Otras tres personas murieron por el accidente de un bus en Chimaltenango según fuentes del Ministerio Público y Hospitalarias. Hasta el momento se estima que el percance ocurrió por una falla en el sistema de frenos del vehículo. En el programa a primera hora de Emisoras Unidas, un grupo de panelistas aseguró que hay 21 inspectores para revisar 9.000 autobuses registrados, sin contar otros 3.500 ilegales. Armando Palacios, fiscal del Ministerio Público en Chimaltenango, informó que en el lugar del accidente murieron 41 personas, 12 en el hospital del departamento y otra en uno privado. Verania López, vocera del Hospital Roosevelt, aseguró que de siete heridos ingresados, dos de ellos fallecieron. Este martes ocurrieron los primeros sepelios de algunas víctimas, mientras que los sobrevivientes inician su recuperación. El Ejecutivo decretó tres días de duelo nacional.